Hola amiguitos, buenas tardes. Ya está disponible y a la venta mi nuevo estoperol en tono tornasol, champagne, rojo y negro. La verdad no resalta tanto el brillo de esta hermosa piedra y la verdad muy, muy única. Ya que la bolsita prácticamente no deja mucho que brille, pero wow, está impresionante el brillo. La tornasol la tengo en $10, la champagne igual. La roja, que también está bien elegante, está a $9 y a $9. El envío lo cobro a $4 y se envía con número de rastreo. El lunes sin falta voy a llevar todas las órdenes, así que si me quieres, así que si quieres una bolsita, un tono, me puedes enviar mensaje a mi Facebook, Mayas Neos, mi página Mayas Neos, o mi Instagram, como les digo, Mayas Neos. En todas las redes sociales tengo la misma foto de las uñas de porcelana, así que si te interesa, y cada bolsita cuenta con 50 piedras, pero son grandes, son estoperoles grandes, que como yo les he dicho, los pueden vender, ya sea el parecito a un dólar, y yo sé que la clienta no se va a resistir porque están bien hermosas, bien elegantes. Esta piedra Swarovski viene contorneada con un aro, que la verdad yo ya le hice la prueba, la metí en acetona pura y no se deslava, no se desfinta, hasta el arito que contornea a esta hermosa piedra, viene bien elegante, la verdad, y de muy, muy buena calidad. Como les digo, la bolsita tal vez no le ayude tanto, pero es impresionante el brillo que tienen. La verdad que están bien bonitas y aparte son muy populares y muy únicas. Están bien lindas, así que las tengo en cuatro tonos y tengo la opción de pagos. Como les digo, cada bolsita trae 50 piezas, pero se pueden vender. Y tengo la opción de pagos mediante paper, mediante silly, que normalmente más del doble me han pagado con silly. O depósito a mi cuenta de Banco Chase, como a ti se te haga más fácil. Así que muchísimas gracias y si te llega a interesar algún tono, por favor envíame mensaje, que ya estoy vendiendo, ya estoy recibiendo las órdenes porque se me venden en horas prácticamente. La verdad que estoy muy feliz porque es algo impresionantemente hermoso que me hace muy feliz tenerles a la venta. Así que muchísimas gracias y si quieres alguna envío a todo USA, a todo Estados Unidos y Puerto Rico. Muchas gracias que ya estoy recibiendo órdenes. Muchísimas gracias y hasta agotar existencias. Muchas, muchas gracias. Bye.